Hoy se inicia nuestro proceso de CACEN 2020, nuestra CACEN en pandemia y hoy día es más importante que nunca que todas las personas que han sido elegidas para contestarla con ese hogar determinado por el Instituto Nacional de Estadística nos respondan. Desde hoy parte un contacto presencial de solo 5 minutos en promedio a un metro de distancia, con mascarilla facial por parte de los encuestadores. Solo a través de ese pre-contacto tener un número telefónico al cual llamar a partir del 31 de octubre. La importancia que tiene recalcular cuánta gente cruzó el umbral de la pobreza a raíz de la pandemia. Es vital que nos abran la puerta para entregarnos los datos en el pre-contacto y después que nos contesten el teléfono. Así sabremos dónde más ha golpeado esta pandemia, en qué hogares, qué políticas tenemos que tomar después. Es muy importante y les pedimos ayuda. ¡Gracias!